¿Qué tengo que decir? Ahí vamos. Nos encontramos con Daniel Robador, jugador de astilleros, que derrotó a la Universidad de Local, en este caso, 98 a 74. A ver, empezamos Daniel por esto. Primero, ¿qué lectura haces del partido? ¿Qué conclusión llegaste en cuanto al compromiso? ¿Qué es lo que entendías que de alguna manera el técnico les había marcado como para poder ganar, como ganaron, bien al equipo de Universidad? Yo creo que lo que más que nada fue la concentración, los 40 minutos, y más que nada, defensivamente. Especialmente creo que paramos a los mejores jugadores de ellos, que era el objetivo principal. Bueno, en base a eso, a la buena defensa y a correr, pudimos sacar la ventaja en el que llevamos a este partido local. Bueno, y justamente ahí está el tema. ¿Qué es lo que le había marcado al técnico en cuanto a lo que había que tener cuidado del equipo de Universidad? Porque ya lo enfrentaron más de una vez. Sí, y al jugador 1 y al jugador 4, que son los pilares del equipo, los que cargan el equipo en los hombros, y había que defenderlo de alguna forma. Creo que el equipo se tomó el compromiso, los 5, de poder defenderlo y frenarlo. Y ahora te pregunto lo siguiente, en base al torneo, ¿sí? ¿Qué es lo que de alguna manera vos decís, bueno, esto es lo bueno de este equipo de astilleros, y esto es lo que tenemos que trabajar un poquito más, ¿no? Siempre hay que trabajar cosas, pero contame, ¿cómo lo ves vos adentro de la cancha? Fue de afuera, fácil opinar. Y lo bueno son las ganas de tener el equipo siempre y siempre ir para adelante. Eso es lo que nunca va a faltar este equipo. Y lo malo son los baches que tenemos por ahí defensivos y ofensivos también, que por el momento son muy pronunciados, y es donde ahí solemos perder partidos o se nos emparejan por las distancias que tenemos. Bueno, dejame cerrar con esto porque te decía que este es un canal de YouTube, estaba comentando que arrancamos de cero, ¿sí? Y el tema es, bueno, para poder conseguir los apoyos y la gente que le guste el canal y se quiera suscribir de forma gratuita, la idea también es difundir la actividad. Entonces, yo arranco en el caso de Asticieros porque esta nota, seguramente mañana a la tarde va a haber muchos chicos que la ven y se quieren acercar a Asticieros. Entonces, contame un poquito, mirá, te dejo hacer un triple simbólico, digamos a difundir la actividad de Asticieros en cuanto a básquet. Contame a partir de qué edad pueden comenzar, contame un poquito de eso. Y pueden arrancar a partir de los 4 o 5 años en la escuelita de básquet. Tenemos escuelita, pre-mini A, pre-mini B, mini A, mini B. Tenemos buena cantidad de nenes, buena base. Y sobre todo se trabaja muy bien en el club. Y contame, ¿a quién se dedica la victoria de hoy? Porque seguramente hay amigos, novias que hay. No, no, no tengo por acá, hay una niñita que entreno yo y se le dedico principalmente a ella que viene a todos los partidos. Pesita, así va a seguir trabajando, caballero. Muchas gracias.